Acá nos falta alguien del equipo, tenemos a las mamás. A los hijos, como podríamos rotular estos dos equipos, nos falta Nazarena. ¿Está por acá Nazarena o no? Ya está, ya está, ya está. Está haciendo nota. ¿Podemos buscarla para tener el cuadro final? Mirá, mirá qué hermosa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Está haciendo notas para otro medio. Mirá. No seas malo. ¿Cómo que no quiere venir? El productor enmascarado no seas malo. Yo la voy a buscar. A mí no me puede decir que no. Yo la voy a buscar. ¿Pero cómo la querés? Pero vos la tenés bloqueada. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla, vení. Vamos. ¿Venés cable? Mirá. ¿Enés cable largo para seguirme? Me encanta que Fede por abajo dice, mamá, por favor, mamá. En este momento, chicos, se cruza la bloqueada. Nazarena Vélez. En vivo para este es el show. Ahí viene, ahí viene. Señora, señores. Vengo yo a saludarte. Me acaba de decir el productor enmascarado que no querías venir. Somos dos falsas. ¿Cómo nos queremos? ¿Hace cuánto nos hablaban y se veían? Del verano. Desde el 8. ¿Desde que terminó Leona? Desde que terminó Leona. Desde el 8. ¿El 8 de marzo no se hablan? Desde el 8. Sí, desde el 8. Desde el día que terminó. ¿Te acordás? No, te bloqueé después. No te bloqueé el 8. Después de un... Te bloqueé, no te voy a desbloquear, ¿sabés? Tenés que hacer muchas cosas. Pero es de la familia. Pero nos hablamos. Ah, nos hablamos, de ahí nos hablamos. ¿Qué le hablamos? ¿Qué le hablamos? ¿Qué le hablamos? ¿Qué le hablamos? Me dejaste colgada. Lindo lo tuyo. Ya vamos a hablar adentro. No sé por qué. No lo aguanto. 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 Se van a casar los chicos y somos familia. Cuéntame que somos... Se casan. Lindo momento, señores. La espalda, la espalda. Lindo momento que los chicos desaparecieron. Desaparecieron. No sé qué no hacer cargo. Con mi hijo, que tenga suerte, me dijo mi hijo. Barrio también se borró. No, se borraron, dijo. No, esto no me prendo. ¿Qué no soportan estas madres? Pero estas madres, con esta fuerza, me amarr. Es tiempo de comer. Perdón. Me damos de comer. Me damos de comer, además. Allá está, mirá tu hijo, con lentes negros. Sí, está. Estuvo haciendo nota recién. Barbarita. Nos quieren venir. No, no, los niegan. Vamos a buscar a los chicos. Vamos, vamos a buscar a los chicos. Que los niegan. Vamos a tener que entrar por otro lado. Esperemos. Vamos a cruzarnos. Sí, no pasa nada. Estamos en vivo por la pantalla del 13. Vení, podés entrar, ¿no? Ahí está solita que podamos entrevistar. Ah, acá está. Venga de afuera, venga, venga. Mirá este momento. Vení, vení, entra. Entrá. Mirá este momento. Qué linda que estás. ¿Qué haces con todas las pechugas afuera? Hace mucho que no se ve. No, no, no. Venga, venga, venga afuera, venga afuera. Venga, venga, venga los campaneros y afuera. Salimos, salimos. Esta desprolijidad prolija me encanta, ¿eh? Venga, venga. Vamos, vamos. Por favor, ven esta chocho, chicos, ¿eh? Ahí está. Esta es la foto, perdón, señores. Acá están, los cuatro. Esta es la foto, esta es la foto. Acá los tenemos. Mirá qué lindo. Puede ser la foto del casamiento esta, perfectamente. Estamos adelantando. Ya estamos, ya estamos ahí. Le digo una cosa, hace una hermosa familia, ¿eh? Sí. No, en serio. No están hipócritas en este ambiente. No, no, en serio. Pero, pará, vos decías que es del 8 de marzo que no se hablan. ¿Qué te gustaría decirle a ella? Tranquila. Tranquila. No tengo palabras. Tranquila. Te quiero, tarada. Si sabes que te quiero y cómo. Yo también. Lo que pasa es que sé que estás bien y que estás cada vez mejor. Y eso me da alegría. Porque si no, la llamaría, la hubieses desbloqueado. Le diría, vení a casa, vení que quiero charlar con vos o no. No la podés desbloquear. Ponchame la cara de Bárbara. No la podés desbloquear en mí. Están muy nerviosos los dos. No, pero él se va para atrás. Los chicos están muy nerviosos. Pero es un tema de ella. Ellos se quieren despegar. Porque son hijos. Pero quiero que, aparte, empiecen a sentir lo que van a sentir en la pista. No seas mala. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué, no? Se sentirá divertirnos. Ellos se pueden ir también. Pueden hacer abandono de móvil como Carmen, que va a abandonar. No, 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 que se van. Bueno, Carmen, me gustaría hacerte un pedido. ¿Podrías desbloquear a Nazarena ahora en vivo en este momento? Sí, no tengo el teléfono acá. Ah, vos sos una maldita. Ahí lo tenés abrido. ¿De qué dentro? Un revólver. Hacía así y mataba a todos. ¡Pam, pam, pam, pam! Pero qué rating hacíamos, ¿eh? No, no me entra nada más. No es que tengo ahí adentro. Acá adentro tengo... Compré argentino. Acá adentro está el ribotril, porque yo traje todo. Por las dudas. La tarjeta de Samit tiene, chicos, en la... Tenía la tarjeta de Samit. Tenía la tarjeta de Samit. La tarjeta de Samit. ¿Qué era esta foto? Mirá la foto, la foto. El teléfono a Samit. No, no, en serio. ¿Ya te tiró el teléfono a Samit? No, el teléfono a él no. No, no se va corriendo lentamente. Bueno, para finalizar este móvil disparatado. No, no, no tengo el teléfono en serio. Lo tiene... Uno se está quemando, ¿no? ¿Qué te gustaría decirle vos a Carmen? Que desde el 8... Yo solo dije... No, no pasa nada. No pasa nada. Ahora va, ahora va. No, porque estamos... Si se ve bien vivo, está bueno. Desde el 8 de marzo que no se habla. No importa. ¿Qué te gustaría decirle a Carmen? Lo mismo que le dije en el chat que armó Fede, que le pido disculpas por el comentario desafortunado en el Twitter. No pasó nada. Lo de la vagina, que es... Por si alguien no lo recuerda. No es el monólogo de la vagina, podríamos ser. Próxima obra para Manuel Plata. ¿Volverían a trabajar cortas? Córdoba, Córdoba. Ahora ella está entera para ir a Córdoba. ¿Volverías a trabajar con ella? Sí, ¿cómo no? Es una gran profesional. Es una gran productora artística. Sí, claro que volvería a trabajar. Yo no sé. No chapan. Ellos están con una vergüenza. Ellos aman ser nosotros. Es saliente, se están caliente. Y odian al mismo tiempo. Chicos, gracias. Se vayan, vayan a disfrutar la fiesta. Fede, Bal, Barbie, Bal. Nos reconciliamos a Nazarena y a Carmen. Muy bien. Qué nota esta, ¿no? ¿Cuánto vamos a pagar? Lo que quieras. Bueno. Estás linda y estás muy flacana. No, no estoy flacana. Sí, yo me engordé cuatro kilos. Se nota porque tenés la cara divina. ¿Cómo se nota? ¿De puta? Se te nota en la cara. Estabas muy hundida acá. No, me tenías que decir no se te nota nada. No, se nota que estás repuesta. Paula, deféndeme. Decime, callate. Estás divina. Gracias. Gracias.